Así es, continuamos el día de hoy con el programa que pusimos en marcha de pavimentación o repavimentación de 150 kilómetros de calles en la ciudad de Mérida, una inversión en obra pública de más de mil millones de pesos que contempla además de las realidades, los parques, acciones de tipo cultural, entre muchísimas otras cosas. Y el día de hoy estamos aquí en la colonia Vergel, en esta transitada avenida, la avenida pedagógica, que es la que prácticamente conecta todo lo que es todos los vergeles, una avenida de mucha afluencia, una avenida muy importante. Y aquí evidentemente vamos a estar haciendo varias obras, como es toda la avenida pedagógica, que es un tramo de 1.6 kilómetros que se va a estar haciendo. También la avenida Quetzalcóatl, que va desde el periférico hasta el centro, va a tener varias intervenciones en varias etapas. Ahorita estamos empezando con la primera en el carril sur, que es desde el circuito Colonias hasta la calle 22, en su carril sur y en el carril norte, que va a estar trabajando desde la calle 69 hasta la 28 y circuito. En todas estas acciones que vamos a estar realizando, vamos a estar invirtiendo 20 millones de pesos para poder mejorar las realidades de esta zona muy congestionada del oriente de la ciudad, que utilizan miles y miles de meridianos. Y bueno, seguimos trabajando y seguimos avanzando a buen ritmo con estas obras. Y bueno, pues ya está, ya está, ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!